Hola chicos, ¿cómo están? Soy Feri y prestamos un nuevo video por el canal. En esta ocasión chicos, estamos en GTA V Roleplay y continuamos en esta gran aventura. Y chicos, hoy va a ser un capítulo donde vamos a ganar dinerito del bueno, dinerito. Las hojas verdes que no son la maría, la que vale, bueno, un poco menos que la maría, la verdad. Pero bueno chicos, encontré el trabajo de todos los básicos que es el que te pagan muchísimo más. Y es el trabajo del jardinero. Así que chicos, vamos a empezar con este trabajo para que lo vean. Porque la verdad, no es la gran ciencia. O sea, la verdad, es un trabajo que está muy... ¿Eh? ¿Mi vehículo? Esperen, esperen, esperen. Dificultades técnicas, por favor. Hola señor, ¿cómo están, mi hermana? ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? ¿La mujer está bien? Hola, hola, ¿todo bien? Perfecto. Perfecto, me alegro muchísimo que tu mujer esté bien, tu hijo también y tu papi también. Ah, muchas gracias. ¿Y cómo están todos? ¿Tu familia? ¿Todos bien? Pues mira, mi familia está todo bien, pero hoy se ha muerto mi hermana. Madre mía, lo siento mucho. Ah, no pasa nada, yo me alegro porque era un hijo de puta. Madre mía, bueno, pues cada quien me va. Bueno, no pasa nada. Ya, lo sé, lo sé. Bueno, no pasa nada. Venga, te quiero, adiós. ¡Tome! No, a la pelea, por favor. Te quiero, adiós. No tengo suficiente dinero, a ver. No tengo dinero que... Bueno, este... Bueno, chicos, vamos a pedir el carro a mi jefe, ya saben. A ver, a ver, ¿dónde está mi jefe? Por aquí tiene que estar mi jefe, ¿no? A ver. Mi jefe creo que vive aquí arriba. Mi jefe vive aquí arriba. Creo recordar que vive en unas casas de aquí al lado. Él me dijo que podía agarrar su carro cuando yo quisiera, así que... Vamos a agarrarlo porque la verdad es urgente esto. No puede sacar mi vehículo, no entiendo por qué. Pero bueno, a ver, ¿dónde está mi jefe? No, en esta casa no es la de mi jefe. Por aquí vive mi jefe. Creo que vive por aquí cerquita, ¿eh? O sea, no recuerdo muy bien cuál era su casa, pero... Por aquí cerquita vive mi jefe. Vamos a agarrar su carro prestado. A ver, a ver. A ver, a ver. No, aquí no está mi jefe. No hay ningún carro, Dios mío. Ya que... Estaciónate. No, no hay ninguno. Qué mala suerte estoy teniendo el día de hoy. Yo quería que vieran cómo trabajaba. Que gano mucho dinero en el trabajo nuevo que obtuve. Mi vehículo dice que no está guardado, que ya está afuera. Pero en realidad no tengo ningún vehículo afuera. No entiendo... Ha de haber bugeado. A lo mejor no lo guardé y se me olvidó. No sé qué reyos pasó. Pero bueno, a ver. No está. No hay ningún carro por aquí. Ninguno se estaciona. Y la verdad no quiero robar uno que esté por ahí. Porque... Capaz me ven por ahí... Personas que... Yo no puedo ver. Y se molestan. Uy. A ver, eh... Na, na, na. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Me voy a atropellar, señora! ¡Eh! ¡Señora! ¡No me atrapalle! ¡Ah, gracias! ¡Me trajo mi vehículo! ¡Muchas gracias! ¡Estamos agradecidos! Sí, este... ¡Gracias! Y luego se lo doy. A ver, eh... Les voy a enseñar el trabajo. El trabajo de jardinero... Creo... Aquí, es en la J. Ok. Jardinero, vestuario. Ok. Vamos a ir para acá. Nos regresamos. Nos damos la vuelta con el carro que me acaba de prestar mi tía... Eh... Chonita. Tía Chonita, que es la de la canción de que la Chona se mueve y la gente le grita. Eh... Vamos para acá. Está a casi dos kilómetros. Está un poquito... Lejos de aquí, pero... Pero bueno, a ver... Lo que podemos hacer... ¡Ah! ¿Saben qué? Ah, no. Aquí no hay ninguna tienda. Recordaba que aquí había una tienda. Pero no, no hay ninguna tienda. Porque ahí podía sacar dinero, pero pues al parecer... No hay dónde sacar dinero por aquí cerca. Por acá. Justamente no tengo cien... Eh, 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 eh. Espero no me vea nadie con este carro porque me la van a hacer de... Oye, no puedes tener ese carro robado. O la policía va a venir y me va a decir de que... Oye, este... Ese carro lo robaste. Tienes que ir a la cárcel. O tienes que pagar una multa de... Mil dólares. Es lo más probable. Pero bueno. A ver, estamos aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, este carro no... No lo voy a ocupar más. Es de mi tía Chonita. Y hay muchísimos vehículos aquí. Vamos a... A moverlos. Vamos a quitarlos de aquí. Porque si no, van a estorbar. Pues... No es lo que queremos. ¡Dímelo! Ahí está la cárcel. Eh, voy a ir a mente. Ya le dije que cualquier cosa que hay... Oh, una chiquita. ¡Ey! Soy Hulk. Ok, chicos. Venimos aquí. Nos ponemos el traje de... Jardinero. Que es este. Parece más de basurero. Pero bueno. A ver. Este... En este carro tenemos que mover. Porque si no va a estar... Seguir bugeado por ahí. Ok. A ver. Sacamos el vehículo. Axel Garage. Burgonet. ¡Eh! ¡Alexa! Silencio. Se prendió Alexa. ¡Eh! Ok. Ok. Bueno, pues... Seguirá bogeado por ahí. Vamos. Madre mía. Yo estaba moviendo porque pensé que iba a salir en esa zona donde estaban todos amontonados. Pero... Bueno, pues ya ven que no. Y al parecer ese es el trabajo mejor pagado porque ya se dieron cuenta que hay demasiados vehículos ahí. Y la gente, no sé por qué, no los guarda. O sea, al terminar el trabajo hay una zona, un circulito rojo, donde entregas el vehículo y ya. No tienes que verlo nunca más. Hasta que vuelvas a pedirlo. Pero bueno, la gente... La gente es así. Bien. Tenemos el trabajo a dos kilómetros. Una vez que llegamos al trabajo, tenemos que ir a la zona del trabajo, que es una zona amarilla. Que en este caso, pues ya viéndolo trabajar por aquí, por lo que estoy viendo. Pero bueno, aquí vamos a llegar. Y va a estar muy gracioso porque no es la gran ciencia. Obviamente, ¿qué hace un jardinero? Lo más lógico, ¿no? O sea, está ahí en el patio, sopla hojas. Arregla los árboles y todo eso, ¿ok? Pero este trabajo, como no está tan hecho realmente. Solo te hace hacer un trabajo de jardinero, de todos los que hacen jardinero. ¿Ok? Que es soplar hojas. Nuestro trabajo simplemente es venir aquí a la zona. A la zona del trabajo, bajarnos y soplar hojas. Es todo lo que tenemos que hacer. Ok, mirá, nos bajamos. Ahí choqué, perdón. Por estar viendo el mapa. A ver, venimos. Espera, ¿dónde está la derecha? Perfecto. Venimos. Aquí es la zona de trabajo. Empezamos. Soplamos hojas. Sí, sí, sí. Estoy limpiando aquí. Soy un buen jardinero. Y miren cómo soplo las hojas. En vez de soplar, siento que estoy sacando yo hojas, pero bueno. Aquí estamos soplando hojas, tranquilamente, limpiando aquí el laberinto. Miren, ahí dice, ve a dejar de indicado en el GPS y has generado una factura por el servicio. ¿Ok? Tenemos una factura. Y las facturas, bueno, esto lo estuve probando. Y algunas facturas, por no decir la mayoría, ni todas, te dan 700 dólares. Bueno, en este caso no sé si sean euros, pero bueno, te dan 700 dólares. Así que por cada trabajo que hagas, pues te van a estar pagando muy bien. Y por eso están viendo que tengo 4000 dólares en la tarjeta. Así que pues, va a ser un gran trabajo que voy a estar haciendo para conseguir el camaro, que costaba un millón. Obviamente, más adelante nos vamos a meter a cosas donde nos den más dinero. Y así, guiño, guiño. Pero bueno, o sea, para empezar y estar gastando así que, no sé, en comida, o roleando, comprando autos de mejor gama, o llegar a comprar hasta una casa, siento yo que está bien para empezar. Ok, si quieres ponerte de tryhard y nada más hacer cosas buenas, entre comillas, porque es básicamente imposible ser millonario haciendo cosas buenas, a no ser que tengas todo el tiempo del mundo. Pero bueno, digamos que tienes todo el tiempo del mundo. Ok, te pones aquí a farmear el trabajo de jardinero. Y por cada vez que estás haciendo el trabajo son 700 dólares. Ok, vas a estar ganando 700 dólares por cada trabajo hecho. Ok, ahorita vamos a hacer unos cuantos trabajos hasta que nos diga que hasta ahí podemos hacer. O hasta, no sé, que digamos de que no, ya hasta aquí vamos a ver cuánto nos pagarían. Ok, ahí ya tenemos 4308 dólares en la cuenta. 0 pesos en la cartera. No recuerdo muy bien si me los van a dar en tarjeta o a mano. Pero bueno, ya si nos lo dan a mano podemos pagar. Ahí mi carrito que desapareció. No tengo idea de dónde está, a dónde fue. Si es el Rayo McQueen, cobró vida y se fue con Sally o Mate. Pero bueno, ya tenemos dos trabajos. En teoría nos acaban de asignar otro lugar para trabajar. Uy, pensé que ya no estaba mi vehículo. Dije, ¿ahora qué voy a hacer? En realidad el vehículo no lo necesitas. Pero bueno, solo es para rolear que estás trabajando de esto. Pero pues como yo no tenía mi Mini Cooper. No sé por qué. Miren aquí, miren aquí, ¿qué está pasando? ¿Tiene una limusina? Justo acabo de ver una limusina acá por mi ciudad. De una quinceañera. Bueno, acá a los 15 años, más que nada de las mujeres, rentan limusinas y se asoman todos. Y está muy gracioso. Y verlo aquí, no sé, lo acabo de recordar. Bueno, a ver, venimos aquí a la derecha. Ese auto está medio raro. Son tres kilómetros. La verdad no vale tanto la pena estar yendo tan lejos. Por 700 dólares siento que no vale mucho la pena. Ahorita lo que estoy viendo... Me viene mal, me viene mal. Espero no me esté viendo nadie. Soy jardinero, ¿puedo irme por el jardín? ¿Puedo pisar césped? Yo no hice nada. Escuché una sirena, pero yo no hice nada. Yo estoy pasando rojos nada más, pero no. Es más, voy a poner aquí la lucecita. Para que digan de que tengo preferencia. Ok, vamos, continuamos. Ya faltan dos kilómetros. Oye, ese carro está muy bueno. Tengo preferencia, tengo lucecitas. Con permiso. Ya se me dicen... ¡Ey! Oye, no me está cargando esta parte del mapa. No me está cargando esta parte del mapa. ¡Ayuda! Hay una guitarra aquí tirada. Nunca me había pasado esto, ¿eh? Bueno, sí, la verdad sí. Pero ya tiene tiempo que no... Que no me pasaba. Vamos aquí. La verdad no sé si estoy yendo bien. No veo muy bien el mapa, pero... Por lógica, voy bien, sí. Y no sé por qué esa zona no me cargaba. Pero bueno, ya estamos llegando. Son 500 metros. Soplamos las hojas. Nos vamos. Ya con tres facturas. En este caso, no sé... Si nos van a... Seguir dando trabajo. Me van a decir que ya regresemos. Pero bueno, llegamos aquí a la... A la fábrica. No sé qué sea por aquí. Soplamos. Vamos a soplar el arbolito ese. ¿En serio vamos a soplar un arbolito? ¿Vinimos a tres kilómetros a soplar este arbolito? Ni el arbolito estoy soplando. Estoy soplando... Pues la macetona esta. Pero bueno. A ver. Terminamos. Tenemos tres recibos. Y vamos a ver si nos da otro más. Si nos da otro más, podemos hacer ese otro trabajo. Y al hacer ese otro trabajo, vamos a ver cuánto dinero vamos a ganar. Ok. Terminamos aquí. Son dos kilómetros más o menos. Bueno, vamos a ese lugar. Porque la verdad está muy cerca. Y aparte pues tenemos que ir para allá. Es más, voy a estar marcando de una vez el lugar de... Para dejar de trabajar. Por si estamos cerca del lugar de trabajar. Dejamos de trabajar cuando estemos por ahí. Ok. Estamos a 800 metros. Señor, señor, señor. Ah, vamos al parque este. Recuerdo que por aquí... Bueno, por allá derecho creo que era. No acuerdo muy bien por dónde era. Pero recuerdo que ahí tenía... Era jefe de... De la banda de morteros. La banda de motociclistas. Fue un momento muy divertido. Al final me terminaron traicionando y me mataron y se hizo otro jefe. Pero bueno, fue divertido mientras duró. Por aquí. Tenemos el cinturón. Nos bajamos. La bajamos. Ay, ¿cómo tiré eso? Eso ni siquiera estaba puesto bien porque lo empujé tantito nada más. Mira, por aquí está pasando... ¿Qué es? Los policías, la ambulancia. Y esta es una muy buena foto. Es una muy buena foto. Pero bueno, venimos por acá. Descubrimos el vehículo. Descubrimos el cinturón. Y vamos a ir a trabajar. Pues está algo cerca del lugar del trabajo. Así que vamos a investigar. Si vale la pena ir a trabajar y dejar de trabajar. O ir a trabajar y a ver si nos lleva a otro lugar. Más cerca aún de la zona de trabajo. Y dejamos de trabajar. Llevamos 17 minutos. Bueno, quitando lo que pasó de que no pude sacar mi vehículo. Y tuve que correr por ahí y buscar a mi tía chona para... Trabajar. Trabajar. Pero aquí va a ser en la zona de la playa. Por lo que vi, creo que sí va a ser en la zona de la playa. O el aeropuerto. En vehículos borrados. No estoy seguro de dónde vamos a ir. O es el... La playa o es el aeropuerto. No, el aeropuerto no era. Creo que sí era la playa. Por donde en la historia sale Michael del terapeuta. Creo que es por ahí. No estoy muy seguro, pero yo digo que sí. Vale, dos kilómetros. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Sí, mira, es en la zona de la playa. Pues nos queda cerca el lugar del trabajo. Así que... Mira, sí, no. Yo dejaría de trabajar ya. Bueno, vamos a terminar este trabajo. Y si nos manda más lejos, ya no vamos. Pero si nos manda por aquí cerquita, a unos metros. O al menos a un kilómetro. Seguimos trabajando, ¿ok? No sé si era NPCS. Espero que no haya miedo. Si era una persona que espero que no se haya dado cuenta de toda la locura que hice para dar una vuelta mal que diga. A ver, el cinturón, debajo. Aquí. Soplo unas cuantas hojas por aquí. Uy, esta foto está mejor, ¿eh? Sí, mira, así. Uy, la, la, chulada. A ver, en teoría deberíamos llevar como cinco facturas. Ya perdí la cuenta, ya no sé ni cuántas facturas llevo. Pero bueno, es todo lo que tenemos que hacer. Volvemos a subir al vehículo. Tenemos que ir a dos kilómetros. No, vamos a dejar de trabajar. Vamos a ver cuánto nos dan. Subimos el cinturón. Pasamos. A la izquierda. Está en verde, este hidratónico. De la vuelta. Eso sí, así son personas. Es de la limusina y el otro no sé quién rayos era. Vamos para acá. A la izquierda. 4.308 tenemos. Vamos a ver cuánto nos van a pagar. Por hacer estos pequeños viajes. Porque la verdad. No fueron la gran cosa. Y no tardamos nada en trabajar. Así que es un muy buen trabajo. Y vamos a ver si va a ser muy buena paga. Otra vez. Porque la primera si me pagaron muy bien. Vamos a ver. Estamos llegando. Llegando por aquí. Madre mía. Menos malas. Vamos. Vamos el vehículo. Cobramos las facturas. Mira nada más. Mira nada más. Sube, sube, sube. Tres mil quinientos dólares. Eso es lo que ganamos. Tres mil quinientos dólares. En cinco viajes. Ir a cinco puntos. Y tampoco es que estuvieran tan lejos. La verdad está muy, muy bien. Terminamos el servicio. Y vamos al parking. Está hasta acá. Sacamos mi vehículo. Bueno, mira. Vamos primero al cajero. El cajero estaba por aquí. El cajero estaba por aquí. Sí, tiene así un parecido. Sí, un aire. Tiene un aire. Siguen hablando, siguen hablando. Desde que empecé a trabajar están ahí parados. Yo no aguantaría parado tanto tiempo en un lugar sin hacer nada. Me desesperaría, no sé. A ver. Ah, ya me pasé el cajero, creo. Pero bueno, a ver. Por aquí. Espero no quieran robarme o algo. Porque yo si no me puedo depender. De hecho, no recuerdo dónde hay un cajero por aquí. Bueno, lo llevamos aquí. Dejamos este vehículo por aquí. Ya que lo agarre quien quiera. No sé, me da igual, la verdad. ¡Es tuyo! ¡Te lo regalo! Es de mi tía Chona. Terminamos aquí. Sacamos nuestro vehículo de la zona amarilla. Abrimos el garage. Recuperar el vehículo. Ahí está, perfecto. Y tiene 26 de gasolina, que es una tremenda basura. Pero bueno. A ver, tenemos nuestro Mini Cooper. Y vamos a ir al cajero que está por acá. Vamos a guardar nuestro dinero. Nos vamos a quedar con... ¿200 nos quedamos? Sí, con 200. Lo siento, nos vamos a quedar y vamos a guardar el resto. Ok. Pero de hecho, no recuerdo con qué botón se cerraba el vehículo. Mira, mira, mira. Ahí va mi compañero. Sí, es una nueva basura. A ver. Ah, ese es el banco. Bueno, ya. Nos estacionamos aquí. Nos bajamos. Le ponemos... ¿L? L, sí. Con L se cierra. Entramos. Guardamos el dinero que ganamos honradamente el día de hoy. Bueno, pongámoslo así para que se vea más real. Estamos chuecos, pero bueno. A ver, vamos a guardar 3200. 3200. Depositamos. 3200. Depositado. Depositado. Nos quedan 200. Y con eso, vamos a ver si podemos comprar un teléfono. Porque, pues, no tenemos un teléfono. No tienes ningún teléfono. Vamos a ver si podemos comprar un teléfono. Ok. Creo que para comprar un teléfono, la verdad, no estoy nada seguro. Pero, el Badulaque de 24 horas, creo que es aquí. Sí, es ahí. Vamos para allá. Tenemos el cinturón. Tenemos 25 de gasolina. No tenemos casi nada de gasolina. No estoy seguro si... Si le pongo gasolina, ¿me cobrará de la tarjeta? ¿O me cobrará de la cartera? Porque de la cartera, pues, no tengo nada. Y de la cuenta de tarjeta, tengo casi 8000. Bueno, vamos a... Vamos a primero por el teléfono. Vamos por gasolina. Y después de hacer todas esas cosas, vamos a ver... Bueno, eso lo puedo dejar en el siguiente capítulo. Ok. El siguiente capítulo lo podría ser de... Estar roleando a full. Ya sin trabajar ni nada de eso. Ya el trabajo lo puedo dejar para afuera de cámaras. Podemos ir al café Ugu. Policía, ahí está un policía. No me carga ni... No me carga la textura. No, no frené porque no me voy a cargar la textura. Digo, digo, no frené por el policía que está ahí esperando a ver qué hacía. Mira, 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 mira. Ya sabía, ya sabía, ya sabía que iba a estar esperando a ver qué hace uno. Es que no me carga la textura de aquí. Bueno, ya paró alguien ahí. Podemos proseguir. Nuestro camino. Perfecto. Bueno, vamos a desbadular que esté. Perfecto. Es aquí. No vieron nada, ok. Aquí nos bajamos. No nos bajamos. Ponemos la L. Déjenme ver. Y esto no es. Es el F7. F6. F5. Aquí está. F5. ¿No puedo apagar aquí con algo? La verdad no sé. Pero bueno, a ver. Vamos aquí. A lo mejor ni siquiera es una persona vendiendo. Ni siquiera está abierto. Bueno, no sé si no está abierto o no me carga la textura, pero... Ah, sí, me dice E para abrir la puerta. Pero le estoy oprimiendo ahí y no... No abre. ¡Hola! Es que mira, no me están cargando las texturas. Madre mía. ¡No! ¡Abre puerta! ¡Abre puerta! ¿Está cerrado o qué? Porque mira, el vodulaque central es hasta acá. ¿Vamos al central o qué? Este no abre. Bueno, ni las texturas me cargan. ¡Mira, mira, mira! ¡Una fiesta! ¡Mira! ¡Una fiesta de máscaras! ¡Una fiesta de máscaras! Yo quiero ir a la fiesta de máscaras. Estaría interesante ir a la fiesta de máscaras. Estoy conduciendo sin siquiera ver lo que estoy haciendo. Mira, ahora sí me carga. No sé por qué hay zonas que no me cargan. Mira, aquí está la cafetería Ugu. Mira, podemos pasar rapidito a la cafetería Ugu a ver cómo es. Como quiera el vodulaque está cerquita. Vamos al vodulaque. Compramos el teléfono. A ver si lo venden por ahí. Vamos a ver la cafetería Ugu. Que es por aquí cerquita. Creo que es esa. Que se ve ahí una pared gigante. Y después de eso vamos a ponerle gasolina al vehículo. ¿Ok? Primero vamos al vodulaque. Es aquí. Nos bajamos. Lo cerramos. Entramos. Este sí puede entrar. Accedemos a la tienda. Compramos. Un iPhone cuesta 500. iPhone oro rosa 1000. iPhone de oro 1000. Pues yo nada más quiero un iPhone. Cuesta 500. Vamos a sacar 300. Es más, tengo que sacar más. Porque. Taxi no es pelín. Está con cliente en limusina. Ah, la limusina era un taxi. Qué interesante. A ver. Retiramos. Tarjetas. Tarjetas. ¿Me saco? Aquí. Sí. Retiramos. Eh. 400. 400. Completamos. Vamos a comprar comida. Agua. El teléfono. Ese fue el. Se fue acá. Accedemos. Vamos a comprar el iPhone. El Nesti cuesta 15. El Nesti cuesta 15. Este es el iPhone. Este es el iPhone. Lo compramos. Ok. Vamos a comprar. El Nesti cuesta 16. La coca. Cerveza. La cerveza. La cerveza es más barata. El agua. Botella de agua 5. Barra de pan 5. Ok. Vamos a comprar. Espera. No puedo ponerle cuántas quiero. Ah. Perfectísimo. Así. Perfecto. Y ahora compramos. Las barras de pan. Para. 5. Creo que me voy a alcanzar para. Sí. Vamos a comprar. Cuatro más. Y. Una y una. Una. Y una. Perfectísimo. Bueno. Ahora. Abrimos. Comemos. Pan. Bueno. Es una hamburguesa. El pan de la hamburguesa. Y vamos a tomar. Un poco de agua. Cuanto nos sube. Bueno. Está bien. Está pasable. Ahora abrimos el teléfono. Madre mía. Nuestro teléfono. ¿Vamos a tomar una foto? Ah. Eh. Oh. Qué genial. Qué genial es esto. Mira. 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 Una selfie. Oye. Está muy bueno. Está muy bueno eso. Facturas. Trabajos. Vamos a abrir aquí. Fernando Hakuna Matata. Número de teléfono. Pin. Pondo. Lo puedo cambiar. Oh. Puedo poner uno. Voy a poner mi logo, chicos. Voy a poner mi logo. Ya saben. Al siguiente capítulo. Y. Mi teléfono va a estar muy bien. Puedo poner aquí también. Algo. A fondo. Ya saben que me gusta naranja. Sí. Perfectísimo. Ajustes de notificaciones. Sí. Que vibre todo. Ajustes de fábrica. Tornos de llamada. Modo streamer. Cambiar pin y fondo. Pues siento yo que así está bien. No tengo ningún contacto. Puedo entrar aquí. Mira. Aquí está Twitter. Vamos a descargarlo. Para trabajos. YouTube. Instagram. Juegos. Galería. GPS. Criptomonedas. ¿Potas? No. ¿Ebay? Sí. Vamos a comprar. Taxi. El Tinder, papá. ¡Tenemos Tinder! ¡Tenemos Tinder! Perfecto. Y esto es para wallpapers y todo eso. A ver. ¿Se me descargaron? A ver. ¿Entramos a Tinder? ¡Uy! ¡Uh! En el siguiente capítulo, chicos. Vamos a usar Tinder. Cerramos el... No, no, no. Cerramos el celular. ¡Madre mía! ¡Hay Tinder! Pues bueno, chicos. Vamos a poner gasolina a nuestro vehículo. Ah, y vamos a ver la cafetería Hugo, que la verdad no tengo la menor idea de cómo sea. Y aparte está aquí al ladito. Ah, mira. Ah, pues le puedo poner gasolina aquí. Sí, es cierto. A ver. ¿Cómo le pongo gasolina? ¿Se me va a bajar? A ver. Aquí. Ah, no tengo dinero. Pues sí. Qué güey. Sí. Vamos a sacar 258 dólares, ¿ok? Para quedarme con 7000 exactos. Sacamos dinerito. A ver, dinerito, por favor. Muchas gracias. Son 258. 258. 258. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Bueno, pues no sé. Policía no disponible. A robar, se ha dicho. A ver. Venimos aquí. E para repostar. Ah, mira. No sé cuánta gasolina le estoy poniendo, pero bueno. Vamos a gastar 58. Ok. 58. Creo que está bien. Vamos. Síguele, síguele. Falta menos. Eh. Se llenó. Bueno. ¿No me las descuenta? Ah, sí me las descuento. Abrimos. El cinturón. Tanque lleno. El problema, ¿saben cuál va a ser? Una vez que guarde mi vehículo, me va a dejar la gasolina que le puse o me va a sacar aleatorio. Digo, para... Porque si me va a hacer así, no tiene caso estarle llenando el tanque. La verdad. A ver, venimos aquí a la... al café. Ah, está muy bonito. ¡Ahí para ver películas! A ver, a ver, a ver. A ver, el café hubo. Mira. Mira nada más. No tienes un control remoto para usar la TV. ¡Órale! Mira el café hubo. Ah, está cerrado. Está muy bonito. Y tiene un gato ahí. Oye, está muy bonito aquí. Está muy, muy bonito. Hasta tienen aquí un cajero para estar gastando. Está muy padre. Está muy, muy bonito. Pues bueno, chicos. Hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Un saludo. Cuídense. Chau. Y mañana usamos Tinder. Cuídense. Bye.